¡Qué feo es ver al público de un circuito aplaudir y festejar la caída de un piloto, como sucedió en el de Muguelo cuando Márquez se fue al suelo en la quinta vuelta, mientras rodaba segundo, vale eso del ladran, luego cabalgamos, pero da rabia, y más cuando también sucede dentro de la sala de prensa, sin embargo, solo unos minutos después, los que hicieron falta hasta llegar al final de carrera, esos mismos que habían aplaudido se tuvieron que tragar el sapo de ver conseguir a Lorenzo su primer triunfo con la Ducati, lo que Rossi, por cierto, nunca consiguió, y es que Lorenzo, ahora que sabe que volverá a correr con una Yamaha la próxima temporada, salvo que este triunfo les haga a todos cambiar de opinión, firmó una carrera perfecta de principio a fin, salía segundo y se puso primero a la salida del primer viraje, sin importarle en ningún momento las muchas hostilidades que hubo a sus espaldas, de entrada, Márquez le hizo una pasada ajustadísima en la segunda curva a Petrucci, que se veía obligado a salir abierto y a caer hasta la décima plaza, en ese mismo punto, pero rodando mucho más rezagados, se cayeron juntos Pedrosa y Nakagami, fueron las dos primeras de las muchas caídas que hubo, porque también se fueron al suelo después Redin, Abraham, Miller, Lutti y el citado Márquez, el campeón reemprendió la marcha decimoctavo y a 24 segundos de la cabeza, terminando finalmente decimosexto a algo más de medio minuto, aún así, sigue líder con una amplia ventaja, porque el primero de sus perseguidores es Rossi y está a 23 puntos, el que no aprovechó el fiasco del líder fue Maverick, que se quedó clavado en la salida y luego solo le dio para ser octavo, con Lorenzo escapado netamente y condo vitrioso en tierra de Ye, la emoción de la prueba estuvo en la pelea por la tercera plaza, entre un animado grupo formado por Rossi, Janone, Rins Crutchlow y Petrucci, que fue como cruzaron la meta, los que más se fajaron fueron Valentino y Andrea, ganándole el pulso el de Yamaha al de Suzuki, el más feliz de todos fue Lorenzo, que se reencontró con la victoria año y medio después, porque no ganaba desde Valencia 2016, en su despedida con Yamaha, y ahora ha liderado un fabuloso doblete para la casa de Borgo Panigale, como a él más le gusta, liderando de principio a fin y tapando muchas bocas, de los mejores no se puede dudar nunca, y él es uno de ellos, a diferencia de Dovizioso, que necesitó 70 carreras para lograr su primera victoria de rojo, el pentacampeón lo ha hecho en la 24 y ya puede decir que logró algo que nunca consiguió Rossi, que placer fue verle clavar su bandera, la de Lorenzo Slande en la escapatoria del correntallo, a la grada de unos ducatistas que ahora empezarán a preguntarse si es buena idea prescindir de él al acabar el año, ampliarme la chércoles fuente, as a la almuerza que antes de messed dilemma olvidaré, comando el Él es la